Hey chicos, hola, ¿cómo están? Y bueno, pues en esta ocasión les traigo las claves, los códigos o pues las combinaciones de caja fuerte que hay que utilizar dentro del juego para poder obtener, bueno, las recompensas que vienen dentro de cada uno de ellas. Legalmente para obtener esto hay que jugar las dos campañas y pues obviamente leer todos los archivos. Hay unos archivos que nos dicen una cosa, uno nos los dice leer, otro leo, ni entonces pues yo les ahorro el tiempo. Y pues tanta vuelta porque realmente tampoco es que nos den pues la maravilla de premios ni nada por el estilo. Les menciono, no les muestro el mapa porque todas las localizaciones son muy fáciles de apreciar. Realmente vamos a estar viendo estos lockers y estas cajas fuertes todo el tiempo, solamente pues lo que no sabemos son las claves y pues yo se las traigo. Entonces basta de bla bla bla, vamos directamente con pues de izquierda a derecha en la oficina oeste. La primera que abrimos con lo que sería la llave azul, en este caso vamos a poder obtener pues del gabete, armario, no sé cómo llamarle a esta cosa. Perdonen mi ignorancia, vamos a poder obtener pues diferentes recompensas dependiendo si estamos utilizando a Claire o estamos utilizando a Leon. Pero bueno, las claves pues las acabas de ver en pantalla. La clave que vamos a utilizar para el locker de lo que serían las bañeras, para que no se me pierdan muchísimo, es la que vieron poco más arriba de ese mismo lado de la comisaría. Vamos a encontrarnos este otro locker donde vamos a poner la clave que estás viendo para obtener la recompensa. La primera caja fuerte que vamos a abrir está en la sala de espera de la segunda planta del lado derecho de la comisaría. Como pueden ver el código es fácil, simplemente no se me equivoquen chicos porque si no pues obviamente lo van a estar repitiendo y repitiendo. No se preocupen, en la descripción yo les pongo todo esto que les estoy mencionando pues obviamente escrito. Nuevamente otra vez en la oficina donde está el feliz cumpleaños, no feliz cumpleaños no, el bienvenido Leon. Ahí vamos a encontrarnos otra caja fuerte donde la combinación es la que estás viendo. Te repito nuevamente, estas combinaciones están en la descripción de este video, o sea que si no las alcanzas a ver pues nada más pásate por acá abajo. Ya un poco más avanzados vamos a encontrarnos con otra caja fuerte que está en las coladeras. Hasta prácticamente casi que llegamos, no se preocupen la van a ver súper fácil. Hay un zombie y hay unas plantas azules que no nos permitirán perdernos y vamos a poder abrirla con esta combinación. El último locker que nos queda de paso poquito después de la caja fuerte anterior se va a abrir con la combinación que estás viendo a continuación. Y pues eso prácticamente son todas las combinaciones. Las últimas que no nos van a dar en sí una recompensa pero sí son necesarias para poder pues realmente progresar en el juego. Y de repente están fáciles, de repente no, nos podemos perder. Yo me perdí un ratillo. Las primeras que les muestro van a ser de Leon y después las que siguen son de Claire. Porque estas combinaciones cambian según el personaje. Esta es la primera que Leon utiliza. Obviamente da error porque pues estoy utilizando a Claire y aparte pues bueno, ya tengo abierta esa sección o ya tengo activado lo que activa este código. Este código que estás viendo en pantalla es el segundo que nos pide Leon. Solo un detalle. El primer palito es el flaco, no es el gordo. Yo en este caso tuve un pequeño error al colocarlo. Esta sería la primer clave que vamos a tener con Claire. Y de esta manera vamos a poder progresar para posteriormente ir ya a lo que sería por el último código. Que sería el que ves a continuación. Que en esta ocasión pues obviamente si va a dar aceptado. Porque aquí es donde decidí grabar esta sección chicos. Entonces creo que de momento pues me voy despidiendo. Espero que el video les haya sido de utilidad. Traté de dejarles la pantalla limpia para que ustedes la puedan apreciar. Obviamente sin ningún tipo de apuro, circunstancia ni nada. Igualmente como les menciono en la descripción están como abrir todos estos cerrojos. Y pues de momento nos vemos para la próxima.